¿Cómo estuve? Qué presumido. Increíble. Lo sabía. Pinky Promise. Despierta, Fer. Mira, es tu hijo. Las mujeres no deberían de manejar, caray. ¡Machista! Hermosa. Soy Jenny, tu nueva vecina. Alan, mucho gusto. Miércoles es el festival de refina. ¿Miércoles? La cesárea es el miércoles. Ya sé. Imagen Televisión te trae la historia de tres papás. Él es Ricardo, él es Alan. Mucho gusto, mucho gusto. Hola. Él es Emilio, el papá nuevo. Muy padres. Mi mamá me dijo que no ibas a venir a mi festival. Claro que voy a venir a tu festival. Te traje comida, brother. Papá, mírale que no le gustan las fiestas. ¿Pelón? Mi amor. ¿Y tú crees que no puedo hacer el bailecito? Nada más, es cortito, es un baile cortito y ya después me voy para allá. Jika. Tía, como si nunca hubieran visto un jitomate que va a ser papá. ¿Y usted está coqueteando con la maestra de su hijo? ¿Qué te hace pensar que estoy coqueteando a un tío? ¡Ay, creído estúpido! Somos papás. Somos papás. ¡Soy mamá! ¡No! ¿Te gusta la misma Pamela? ¿Te gusta el niño? ¿En serio que la lactancia te hace mucho daño? Bueno, pero eso a mí se me quita, a ti lo terco, no. Bueno, pero igual quiero escucharla. Sí, sí quiero ser tu novia. Ana, no puede ser. ¿Otra vez poniéndome el cuerno? Platícame, ¿qué fue exactamente lo que dijo Santi? Que mi Pamela lo quiera más a él porque le dio un beso a su papá y se van a casar. Que no se te olvide que yo te dejé por una mujer más joven que tú. ¿Tú crees que se me va a olvidar? Está bien, no pasa nada. Por un maldito borracho como tú. Mi hija ya no está con nosotros. Cometelo. Quiero a mi mamá. Yo también quiero que venga tu mamá. Pues voy a ir por ti. Mi mami te va a cuidar. Me quitaron a mi hijo y tú eres la única abogada que conozco. Ayúdame, por favor. Oh, eso es todo. ¿Te la ve, mami? Se dice ADN. Matías, sigue en pie la invitación que me hiciste para salir. Debiste haber aceptado la oferta que te hice, Alan. Ahora te vas a quedar sin nada. Absolutamente nada. Te juro que si no fuera tan importante no te pediría esto. ¿Qué pasa? Necesito saber los resultados de los exámenes. Se decreta que el menor Arturo de Garay Villagrana continúe bajo el cuidado de sus abuelos. Ese niño está en riesgo y si yo sé los resultados, tal vez pueda ayudarlo. El resultado es negativo. El señor Palacios no es el padre de ese niño. No soportas la idea de que yo esté con un hombre y me la pase mejor que contigo. ¿Te gusta no tomar cerveza que vivir conmigo? No, 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 Chaparra. ¿Cómo piensas eso? Claro que no. Tú eres lo más importante que tengo en la vida. Yo no quiero que mis hijas vean cómo su madre se transforma en una vieja patética que quiere vivir vida de adolescente, viviendo la vida loca, saliendo con un imbécil que tiene una camioneta grandota. ¿Patética? Pues esta vieja patética estaba pasando la mejor noche de su vida. Alan, Arturo no necesita a un papá perfecto como el mío. Arturo te necesita a ti. ¿Qué dice? Positivo. Santiago es tu hijo. Yo soy tu papá. ¿Será que tú no quieres que tu jefe sea el tipo que se está ligando a Margarita? La cosa es que yo te quiero ver aquí. Pues me estás viendo. Pero te quiero ver en tu recámara. Sí. ¡Gol! 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 ¡Un minuto con 45 segundos! Tengo miedo que entre que dure esta etapa tú sientes algo por tu ex. Sí. Te lo juro, no lo soportaría. Alan no es el chico que me gusta. ¡Fuego! 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 Alan es mi novio. ¡Hay un señor encuerado! No, no, no. ¿Qué es el señor encuerado? Hola. Hubiéramos comprado las flores más grandes. Muy padres, lunes a viernes, 8 p.m. En Imagen, Televisión.